Hola Dios les bendiga a todos, les saludo Daniela Salem y estoy aquí una vez más con ustedes para compartir un mensaje de la palabra del Señor. Bendiciones a los que se van a conectar o a los que van a ver este video cuando lo termine de grabar. Escriban ahí desde donde me están mirando, desde que parte. Compártanlo en su Facebook para que otros lo puedan ver también y sean bendecidos con esta palabra. Y bueno a este video le puse como tema el servicio y la intimidad con Dios porque a veces confundimos esas dos cosas. Pensamos que porque estamos sirviendo, porque estamos haciendo tantas cosas en el reino de Dios, en la casa de Dios, estamos bien. Nuestras cuentas con Dios se encuentran bien quizás porque estamos cantando, estamos tocando, estamos ministrando, estamos predicando y pensamos que eso es todo, eso es todo. Ahí se acabó, pero descuidamos nuestra intimidad, nuestra relación con Dios y es por eso que después viene una limitación, viene un estancamiento a nuestra vida porque hemos dejado de correr a la fuente. Hemos dejado de intimidar con el Señor a solas, tener una comunión, una relación con Dios y nos hemos dejado llevar solamente de que yo hago esto en la casa de Dios. Yo le ayudo a los pobres, yo ayudo a los que son necesitados, yo sirvo, yo sirvo a los siervos, yo hago esto y hago lo otro y tantas cosas. Creo que todos hemos pasado por eso, yo soy una y por eso yo quiero hablar de este tema, que no podemos confundir esas dos cosas. Nuestro servicio y nuestra intimidad, nuestra comunión con Dios son dos cosas totalmente diferentes y podemos ver el ejemplo de Marta y María. Marta estaba más enfocada en el servicio, hay que hacer esto, hay que limpiar, hay que hacer tantas cosas y estaba tan afanada y había descuidado su relación con Dios, Dios había descuidado que Jesús estaba en su casa, pero María había escogido la mejor parte, que era estar a los pies de Jesús. Entonces a lo que quiero llegar yo es que de nada me sirve a mí servir tanto, hacer buenas obras, sin mi relación, mi intimidad con Dios, yo la he descuidado. Ahora, cuando tú tienes una buena relación, tienes una buena comunión con el Padre, con Jesús, con Dios, con el Espíritu Santo, cuando tú tienes una buena relación, una buena comunicación, también va a haber servicio. Siempre va a haber servicio porque tú ya se te ha sido revelado el significado del servir. Y me gusta mucho lo que dice Marcos 10.45, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces nuestro objetivo en esta tierra no es que nosotros seamos servidos, no es que, ay, sírvame, hágame esto, hágame lo otro, o tú estás para servirme a mí, tú estás para ayudarme a mí. No, nuestro objetivo en esta tierra es para servir a los demás, es para servir a nuestro prójimo. Mira, yo estoy aquí para apoyarte, yo estoy aquí para servirte al necesitado, al que necesita de mí, yo estoy para servirte, yo estoy para servir en la casa del Dios. Siempre y cuando no descuidemos nuestra relación con Dios, no descuidemos nuestra intimidad con Dios. Así que si tú eres un ministro, si tú eres un director de alabanza, de adoración, si tú eres un levita, si tú eres un maestro, pastor, evangelista, y tú has descuidado tu relación con Dios, el Señor te dice en este momento, necesita volver a la cámara secreta. Necesitas volver a tu primer amor, necesitas poner tus prioridades en el lugar que tienen que estar. ¿Por qué? Porque a veces nuestra prioridad, primero tenemos el servicio, primero tenemos, no, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro en la casa de Dios. Y estamos tan afanados, y lo digo por experiencia propia, lo digo porque yo también lo he visto en otro, que están tan afanados en ministrar, están tan afanados en el servir en la casa de Dios, que hay que hacer actividad, que hay que hacer esto, sí, se entiende, hay tantas cosas que hacer en el reino de Dios, pero lo principal es que yo no puedo perder mi salvación. Lo principal es que yo no voy a ser, yo no soy salvo por obra, somos salvos por gracia. Tú no vas a ser salvo por lo que haces, porque eres bueno, o porque ayudas a los pobres, porque ayudas a los huérfanos, porque ayudas a las viudas. Tú no vas a ser salvo por eso, tú vas a ser salvo por la relación, la comunión que tú tengas con Dios. Dios, alguien me decía, Daniela, la salvación se puede perder, y la verdad que la salvación no se pierde, el que se pierde es uno. Y eso me gusta mucho, el que se pierde es uno, no es la salvación, porque la salvación, ahí está, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, es el regalo más grande, y la salvación no se pierde, el que se pierde es uno. Y por eso tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Algo que tú tienes que pelear y cuidar, porque a veces estamos tan enfocados en cuidar tantas cosas en nuestra vida, enfocados en tantos proyectos, ¿qué tengo que hacer esto? Tengo que ir al gym, tengo que estudiar, tengo que trabajar estos sueños, estos proyectos, pero hemos descuidado nuestra relación. Ahora, no digo que todo eso es malo, no, es bueno ser emprendedores, es bueno tener metas, ser visionarios, estar enfocados en lo que Dios quiere para nuestra vida, eso es bueno, pero cuando hemos descuidado nuestra relación con Dios, ese es el problema. ¿Por qué? Porque cuando tú descuidas tu relación con Dios, estás sirviendo en la casa de Dios, estás sirviendo a otro, y viene un momento que tú ya no puedes más. ¿Por qué? Porque te estás desgastando, te estás quedando sin fuerza, porque has dejado de correr a la fuente, has dejado de intimidar con Dios, has dejado de buscar su presencia. Quizás tú eres alguien que está pasando por eso, pero el Señor te dice, vamos, levántate y corre a la cámara secreta. O sea, levántate y empieza a poner las cosas en el lugar que corresponden. ¿Qué es lo primordial en mi vida? Lo primordial en mi vida es Dios. Mi relación con Dios es primero. ¿Después qué sigue? Sí, después el servicio a Dios. Otras cosas de las que he visto es que una persona que no sirve se estanca y se limita. Lo he visto muchas veces. Personas que han sido dotadas de dones y talentos, pero desde el momento que dejan de servir, se limitaron y se estancaron. Yo no sé si hay alguien que me esté viendo en este momento y dice, sí, Daniela, yo antes servía en la casa de Dios. Yo antes ministraba, yo antes cantaba, yo antes tocaba instrumentos, yo antes predicaba la palabra del Señor, pero por cierta razón me estanqué, me limité y dejé de hacerlo. Muchos dicen, no, me voy a tomar un break, me voy a tomar un tiempo de descanso, voy a descansar porque he trabajado tanto y tengo que descansar. No, o sea, tenemos que levantarnos. Estamos en tiempos que están siendo acortados, que estamos viendo que las horas están pasando, el tiempo está pasando y tenemos que levantarnos a servir, pero como decía, no descuidar nuestra relación con Dios. Y entonces, si tú tienes una buena relación con Dios, tú tienes la revelación de lo que es el servicio. Tú sabes que tu servicio no es para el hombre, no es para el pastor, no es para tu líder. El servicio que tú haces es para Dios y eres una persona comprometida y apasionada. Y es lo que necesitamos en estos tiempos en la iglesia, personas comprometidas, personas apasionadas, que no hacen las cosas por show, que no hacen las cosas por espectáculo, que no hacen las cosas por dinero, no hacen las cosas por un beneficio. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué tú sirves a Dios? ¿Cuál es tu motivo? ¿Cuál es tu motor? Si tu motor es agradar a una persona y por eso está sirviendo, entonces estamos mal. Eso no le va a agradar al Señor. Eso Dios no lo va a recibir. Un servicio que es basado para agradar al ser humano, para agradar a los pastores. Ay, para que digan que la hermana, que el hermanito está ungido, que lo puede hacer todo, que qué don, que qué talento. No, eso es show, eso es espectáculo. Pero Dios no se va a agradar de eso. Dios se agrada de personas que lo agradan a Él encima de todo. Que quizás tuviste un día largo, pero dices, Padre, hoy te voy a servir. Hoy voy a cumplir con lo que yo he prometido, con mi compromiso en la casa de Dios. Que si te toca limpiar la iglesia, hagámoslo. O sea, es para el Señor. A veces yo he visto personas que solamente porque van a agarrar una escoba ya los va a bajar de nivel. No, venimos a esta tierra para servir a los demás. Y es lo que tenemos que entender. Personas que piensan que todo tiene un nivel en las cosas del reino. Que no, que si tú estás en este ministerio, estás en el nivel número uno, estás en el nivel número dos, número cinco. No, eso no existe. Lo que a Dios lo mueve es el corazón, es la actitud como tú lo haces. Y si tú vas a servir al Señor de una mala manera, sabes que yo te aconsejo algo, no lo hagas. Porque Dios no quiere gente obligada. Dios no quiere gente que hace las cosas a mala gana. Sabes que Jesús dio todo en esa cruz por tu vida para que tú vengas a darle las cosas a Él, lo que te sobra, lo que te queda. Señor, mira, aquí te entrego esta ofrenda de lo que me queda. O sea, ofrenda en cualquier área. Ofrendamos al Señor en nuestra alabanza. Ofrendamos al Señor con nuestro servicio. No sé si me estás entendiendo lo que estoy hablando. Pero lo que a Dios lo mueve es nuestro corazón, es nuestra actitud. Así que si tú has estado teniendo una mala actitud en tu servicio, es tiempo de que esto empiece a cambiar este año. Porque si no, estás haciendo las cosas, hermano. Estás haciendo las cosas de mala manera y eso el Señor no lo va a recibir. Eso el Señor no lo va a aceptar. Necesitamos servir al Señor. Mira lo que dice Romano 12, 11. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Sirvan al Señor con fervor. Sirvanlo con pasión, sirvanlo con ese fuego, ¿sabes? Que cuando estabas en tu primer amor, eso siempre tiene que ser nuestro servicio. Ay, cómo te buscaba, Señor. Era el primero que estaba en la casa del Señor. Era el primero. No, es que ahí siempre empieza tarde, dicen. No, es que ahí siempre lo hace mal. Entonces empieza tú. Pero empieza a hacer las cosas para el Señor, no para el hombre. Empieza a agradarlo a Él y no al hombre. Empieza, no solamente porque a veces queremos hacerlo por nuestro ego. Ay, para sentirnos bien. No, tenemos que hacerlo para el Señor. Así que yo dejo esta palabra contigo. Que empieces a servir a Dios. Y que sobre todo no descuides tu primer amor. No descuides tu relación con Dios. Vamos, actívate, levántate en el nombre de Jesús. Ay, dones, has llamado el propósito de Dios en tu vida. No lo puedes soltar, no lo puedes dejar tirado. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Que el Señor te dé una confirmación. Hay unos que están, dame o confirma, mi Señor, confirma. Si quieres que lo hagas. No, hay gente que está esperando una palabra que ha sido depositada en tu vida. Hay gente que está esperando escuchar palabras de aliento, palabras de ánimo, palabras de Dios que ha sido depositada en tu vida. Y tú tienes la boca cerrada. Y tú tienes las manos cruzadas. Y tú tienes los pies pegados en el piso. No, tienes que levantarte. Tienes que obedecer a Dios. Levántate en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Dejo esta palabra de Dios con tu vida. Compártela en tu Facebook. Les saludo de Houston, Texas. Pero en estos momentos que estamos en California, estaremos predicando en Visalia, California, el día de mañana, sábado y domingo. Sabemos que Dios hará cosas poderosas en la iglesia. A pocento alto. Así que si alguien vive en Visalia, California, ahí en mi Facebook voy a estar poniendo la dirección para que nos puedan acompañar y sean bendecidos. Así que bendiciones a todos. Gracias a todos por sus mensajes, por los mensajes, los comentarios que ponen. Les amo en el amor de Cristo. Sé que a muchos no los conozco, pero gracias por sus mensajes, sus bendiciones que me animan también a mí a seguir adelante. Y yo los animo a ustedes mismos que sigan adelante. No, que no se apague el fuego en sus corazones. Si sientes que la llama, que el fuego se está apagando, vamos, vamos. Tienes que levantarte. Tienes que seguir aunque las fuerzas se te acaben. Aunque sientas que no hay salida, que no hay solución. No, tenemos un llamado de Dios. Una asignación de Dios. Y nosotros no somos encargados de los resultados. Nosotros estamos encargados de ser obedientes. De los resultados se encarga Dios. Tú encárgate en ser obediente. Tú encárgate de hablar de lo que Dios te ha dicho. Encárgate de hacer lo que Dios te ha dicho. Tú no eres, no estás a cargo de los resultados. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder después que haga lo que Dios me está amando? No, de eso se encarga Dios. Tú haz lo que Él te está diciendo que tienes que hacer. Así que Dios te bendiga. Bendiciones a todos. Espero que esta palabra haya sido de bendiciones para su vida. Denle like a mi página si no le han dado like para que sigan viviendo videos que van a ser de bendiciones. Mensajes cada día estamos poniendo una palabra del Señor. Bendiciones.